Tenemos en línea a una experta, en ese sentido, una abogada previsional de la corriente 7 de julio. En este caso se trata de Graciela Chipoleta, abogada previsional, como decíamos, que está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? Perdóname, Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Muy bien, Luis, ¿qué decís? Sí. Muy bien, bueno, nada, quiero que me deshaznes un poquitito, porque finalmente Uruguay logró una reforma previsional y acá es largamente sabido que cada vez que quiere un gobierno que no es el peronismo, también, bueno, con sus errores o no y también con su falta de previsión de determinadas cosas, pero como lo que sea, siempre o se habla de la reforma laboral o de la reforma previsional. En la Argentina, ¿vos te imaginás que en el futuro, como con el taso de Uruguay o del mundo, pueda haber una reforma previsional y, en todo caso, que beneficie o no a la Argentina? Depende del gobierno que gane. Si ganan gobiernos de derecha o de centro-derecha, como es el caso del Uruguay, como es el caso de Macron en Francia, no hay ninguna duda. Ya el gobierno anterior había intentado meter paulatinamente, porque las reformas, vos fíjate que la reforma en el Uruguay, incluso la reforma en Francia, son paulatinas. Entonces hay que ser muy inteligente para darse cuenta de los efectos. La gente en el momento no se da cuenta porque los efectos son paulatinos hacia adelante, por eso es que aumenta la edad según el año de nacimiento, y aumenta la cantidad de años de servicio. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende que trabajes mucho tiempo más con un menor haber previsional, porque el argumento es el argumento siempre de los economistas y siempre matemático. El ser humano ya no existe más. Entonces, lo que existe es tanta plata entra y tanta plata sale. Como tiene que entrar poca plata, porque la plata sale de los bolsillos del capital, y el capital necesita mucha ganancia y acumular mucha ganancia, entonces hay que rebajar, rebajar, rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar, rebajar impuestos, rebajar, 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 y por otro lado, claro, si vos desfinanciás, evidentemente tenés que pagar chirola. El esquema es el mismo en todas las derechas. Sí, en Francia ocurrió lo mismo, ¿no? En Francia ocurrió lo mismo y el pueblo francés reaccionó con violencia, porque son franceses y tienen mucha cultura. Incluso hay discursos escalofiantes, esa llamada de viva la vida y abajo la muerte, porque lo que se pretende es que el ser humano sea productivo hasta el fin de sus días. Y es esto. Entonces esto no está pensado desde lo humano, está pensado desde los números, incluso en los propios fundamentos de las reformas, te van a decir siempre que es porque la gente vive mucho, y porque entra poca plata, y porque no hay trabajo formal, siempre son cuestiones económicas, que en vez de buscarle una solución en beneficio del ser humano, se busca una solución en beneficio del capital. Te comento lo de Uruguay porque es el hecho de actualidad, pasó hace dos días, pero hubo dos cosas que quiero comentarte. Una que, por supuesto, el Frente Amplio se había negado, se había opuesto a esto, pero finalmente, esto en las crónicas figura, lo aceptó o dio su consenso para la votación, porque la reforma no es muy dura, por un lado. Y por otro lado, el presidente de la calle Pou habla de que este es un sistema solidario donde además los empresarios es lógico que ganen plata, porque el sector privado, digo, que aporte, al que le haya que aportar. ¿Vos qué decís? Bueno, que en los sistemas capitalistas es lógico que los empresarios ganen plata y que el capital gane plata, pero es lo mismo que... Una cosa es el liberalismo y otra cosa es el neoliberalismo. El neoliberalismo es lo mismo que jugar un partido de fútbol sin réperi. Entonces es lógico. Entonces vas a terminar en cualquier cosa. Este es el asunto. Que ganen plata es lógico, pero que tampoco es lógico que se acumule en detrimento de los trabajadores y en detrimento del ser humano. Graciela, decime que vos como especialista me decís que, por ejemplo, porque leo algunas de las claves de los cambios del sistema en Uruguay, se necesitan 30 años de aporte, como acá, pero dice que los que tengan 38 años de servicio pueden jubilarse antes. Escuchame, esperá. Los mayores de 65 podrán seguir trabajando, pero no en el sector al que pertenecían. Se va del 60 a 65, digamos. Está bien, hay reformas, pero digamos, no es tan brutal. Vos lo que decís es que una vez que esté consolidado eso... No, es brutal. No, es brutal. Además, lo que estás omitiendo es que los nuevos trabajadores tienen que aportar a la ZAFAP. Cuando en el sistema anterior a la reforma de la calle, solamente un sector de la población de altos ingresos estaba obligada a aportar a la ZAFAP. Es decir, ellos... Acá, esta reforma del Uruguay favorece a los fondos de pensión privados. No hay ninguna duda. Cuando es contrario a la opinión de la UIT. La UIT tiene una recomendación donde llama a los pocos países que quedaron con sistemas de capitalización a hacer la reforma al estilo argentino, como la hizo el gobierno de Cristina Kirchner. Volver al sistema de reparto, porque los sistemas de capitalización directamente son una estafa, además de ser inconstitucionales. Porque hay algo... Perdóname una cosa. Cuando hablas de la FAP, le quiero explicar a los oyentes que es la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, para explicar esta sigla. Y una cosa. ¿Puede pasar en el Uruguay o puede no pasar en el Uruguay como pasó acá con la ZAFAP, que finalmente tuvieron que quebrar o las hicieron quebrar y tuvo que ir el Estado a poner la plata? ¿Eso puede pasar en el Uruguay también o en otros lugares? Por supuesto. Por supuesto. Pero eso, poner la plata a un Estado que tenga otra tendencia, como el Frente Amplio, por ejemplo, o los partidos que están más dentro de la centro-izquierda y la izquierda. Porque si es un gobierno de derecha, ni siquiera va a poner la plata. Te vas a morir de hambre y a lo sumo, como son un poco religiosos, te van a permitir pedir limosna a la puerta de las iglesias. Pero si no hay plata, no hay plata. El sistema de capitalización, cuando vos vas a jubilarte, si en ese fondo, donde vos tenés cuotas, porque no es una caja de ahorro, es cuotas que vos compras a un fondo. Si esas cuotas no valen nada, no tenés nada para cobrar. Y nadie te viene a dar nada. Claro. ¿Acaso corrieron a los jubilados? Allá en otros lugares, no. Acá directamente anularon el sistema y eso fue algo fantástico, que ayudó que la sociedad no terminara en una catástrofe. Eso fue la medida más extraordinaria de los últimos 15 años, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eso abrió la posibilidad de las moratorias, abrió un montón de posibilidades para gente que hoy, frente a esta situación económica mundial, estaría muerta de hambre o se hubiera muerto de hambre. Si no hubiera sido corral. También es prejudicial, el hecho, estoy leyendo una parte, la jubilación mínima se va a computar sobre la base de 20 mejores años de aporte en la de Uruguay. Sí. ¿Eso también es arbitrario? No sé, mirá, eso sí es arbitrario, porque ahí hay que hacer cálculo. Nosotros, en vez de tomar... Son fórmulas, ¿viste? Las fórmulas pueden darte mejor, pueden darte peor. Normalmente, el Uruguay tiene el mismo sistema, es decir, la fórmula te va a dar lo mismo que nos da a nosotros, que no llega a un 40 y pico por ciento del último sueldo, porque son promedios a los cuales se les aplica índice. Las fórmulas de cómo se determina el haber, eso depende de cada ley. No, no, no. Pero, en general... A mí me interesa es el concepto, y vos diste conceptos muy claros. Insisto con una pregunta, perdóname que insista. Sí. Si se aprueba este tipo de jubilación, este tipo de sistema previsional, vos lo que decís es que lo van a... se van a agudizar las diferencias, digamos, que lo van a hacer más duro cada vez? Por supuesto. Hola, hola. Hola, hola. Ahora te escucho, ahora te escucho. Ahora me escuchás. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto, que si no se pelea... Bueno, en Uruguay hicieron una huelga, ¿no? Y en Francia hasta que París arde. Pero si los trabajadores activos no toman conciencia de su futuro, esto termina en la extinción del Seguro Social. Esta es la realidad. Pero el tema es saber... Solamente una cosa. O sea, los que tienen que tomar conciencia son los trabajadores activos. Porque el que está jubilado ya está jubilado, está jubilado y sin fichas. No es un tema de jubilados, es un tema de trabajadores activos. Bueno, yo me acuerdo acá, yo soy más grande que vos, pero digo, seguramente, pero yo me acuerdo de Norma Plá cuando iba al Congreso y de alguna manera los trabajadores activos la miraban con desconfianza y mucha gente decía, ya te va a tocar cuando seas jubilado, porque ella se quedaba precisamente de la miseria que colgaban los jubilados, ¿no? Sí, y la peleó pobre desde su jubilación y desde su enfermedad. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Graciela, la verdad que te agradezco muchísimo porque además fuiste muy didáctica y muy llana para que la gente escuche. Gracias por tu participación en el programa. Gracias a vos por invitarme. Un abrazo. Al contrario. Graciela Chipoleta, abogada prisional de la Corriente 7 de Julio, estuvo en Trabajadores y Empresarios.